Esta es la historia de un candidato que supo cómo terminar con un enemigo político, llevándose entre las patas a la población de todo un estado. Había una vez un candidato que había luchado durante 18 años por ser presidente de una gran nación. Durante su incansable campaña, se acercó en repetidas ocasiones a un empresario que era accionista mayoritario de una de las empresas más grandes de la región para pedirle su apoyo económico y así seguir buscando la presidencia. En todas las ocasiones que el candidato se acercó al empresario, la respuesta fue siempre la misma. Nunca le daría dinero porque sus ideas dañaban la economía y no ayudaban a sus negocios. Este candidato era muy amigo de un líder sindical cuya organización tenía algunas acciones en el sindicato de la compañía de nuestro empresario. El líder sindical era conocido por haberse quedado con 55 millones de dólares de los trabajadores y también vivir en Canadá porque tenía asuntos pendientes con la justicia mexicana. Estos hechos provocaron que dos acciones de su sindicato votaran por anexarse a otro en el cual nuestro líder sindical no tenía ninguna influencia. Al pasar el tiempo, el candidato logró su objetivo, ganar la presidencia de la República. Y es aquí cuando comienza realmente la historia que les quiero platicar. Porque el candidato, ya teniendo el control de las instituciones gubernamentales, las utilizó para atacar al empresario de cualquier manera que le fuera posible, sin importar quiénes estuvieran de por medio. Y es aquí que se descubre que el empresario había comprado una empresa que en una ocasión había pertenecido al gobierno y aludiendo que el precio que se había pagado por ella no había sido justo, ordenó el arresto del empresario, hasta que éste le pagara 200 millones de dólares que quería a cambio. El empresario, que no era un excelente administrador, hizo todo lo posible por no pagar ese dinero, justificándose de la manera que pudiera encontrar. Pero las instituciones del gobierno pueden ser fuertes y eficaces cuando se dirigen políticamente hacia la población. Y una de ellas congeló todas las cuentas bancarias de nuestro empresario y su compañía, sin quitarles la responsabilidad de pagar a sus empleados. Para poder solventar este problema, la compañía pidió dinero prestado mientras negociaba un acuerdo con el ahora presidente para devolver esos 200 millones de dólares que le reclamaban. Pero los intereses del préstamo crecieron y fueron fatales. Lograron más temprano que tarde que la empresa fuera incapaz de cumplir con los pagos a sus proveedores y después a sus empleados. Fue de esta manera que el otrora candidato y el líder sindical se vengaron del empresario y lo obligaron a vender la mayor parte de las acciones de su empresa. Pero cuando esto ocurrió, ya era muy tarde. Las afectaciones alcanzaron a todos los empleados que no han podido cobrar su sueldo durante más de dos meses, mientras que la empresa requiere de una inversión millonaria para volver a funcionar y generar dinero. Ni al candidato ni al líder sindical les importó dañar la economía de las familias que dependían de los pagos puntuales de la compañía, mientras ellos pudieran cobrar los 200 millones de dólares y tener su venganza política. El daño económico que estas acciones provocaron asciende a más de 100 veces el costo original del adeudo de la compañía y las familias de los trabajadores están desesperadas porque no pueden recibir sus ingresos de manera regular como debiera haber sido. El panorama es negro y nadie sabe lo que el futuro le depara. Hasta aquí puedo contar la historia que les quería platicar, no sin antes mencionarles que el dinero que el candidato quiso cobrar se pudo haber conseguido de otra manera y sin hacer daño a la población que no tenía ninguna culpa de lo que estaba ocurriendo. Ahora, solamente les puedo asegurar que todavía falta mucho para que veamos el final y cuando esto ocurra, se los platicaré de la misma forma en que lo estoy haciendo en este momento.